Sí, empezó las 12 horas, no tenía pensado empezar la hora, pero empezó la season, así que empezó la hora No tenía pensado empezar la hora, no estaba mis planes tampoco De hecho ya llevo 12 horas durmiendo, no sé cómo lo voy a hacer Igual voy a estar muy tryhard, así que no voy a hablar mucho por si acaso Además por la verdad que sí, es la primera ranker, es la primera ranker Puse el win-loss ahí arriba Ya, gente voy a estar muy tryhard por si acaso Así que igual no puedo hablar mucho, así que un buen momento para tryharder Bajo Bajando, 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 voy para atrás No puede ayudar, uah, me llevo ni el juego What the fuck, si me frisió todo el PC, uah, si me frisió todo Oh, qué No tiene flash, no tiene flash la luz La matamos, la digámona, la digámona Está mal, quieto Y tanqueo Vamos a la medida Es el momento de matar a alguien ahora que no tiene flash A ver, no la matamos Voy a poner mal de eso Voy para atrás, flankeo Un ulti en 10 Un ulti en 10 Un ulti en 10 De nalto Oh, me destruyó en la torre Qué pobre Agri, denme alguna Está el morde por arriba Está en re low, bueno, acá la ganamos Bueno No mandé un cuadro El primer jueguito del 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 explique Del La primera cuadra del asito, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Un poquito, ¿verdad? Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Empezamos clean Bueno, vamos Vamos 1-0 Buen, soy con esta runa La capa del nimbo La azul está totalmente rota Buen, no tiene ningún puto sentido Te damos en speed todo el rato Buena, hijo de que No Bueno, me lo solié Tiene TP Te pido, te pido, te pido Otro en medio, solo a la de blanco Yo estoy re fuerte Estoy soñando fuerte acá Me pegué a los dos No No pasa nada, we En serio me agarró ahí No Ah, te comete un... Un ulti, tu, we Que sap No puedo sap Fue mayor esa, we No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, hoy juegué muy clean en este juego Yo no me morí Yo juegué demasiado clean Por lo que me campearon Pero bueno Literal, manejé re bien la wave Y no me pudieron gankear nunca 2-0 Nice Vamos Vicente Llegaré a una 10-0 Es difícil Pero no se puede Se logra Fue el 3-0 Probablemente la llena no fue Van a tener ventaja de golpe Vicente Y flasher a la natra ¡Ahí tengo TP! Oh my god Pensé que tenía Ignite Acabo de... Uh, perdí el juego ahí Es lo bueno que creo Pensé que tenía Ignite Que manera de empezar la SS Ayúdala Oh my god Ya que juega jungla Nada, me quedan todos en uno Me quiero cortar un copo Bueno Yana... Yana es para dejarse ganar, bueno O dejarse de carrear Pero no es para ganar Igual me tengo feo que lo carreo después, bueno Me lo teleteo a todo Van a deviar ahora Pero voy a intentar lentear la wave Estoy yendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Es mejor mejor No, no, no No, 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 no Ah, limpia No haylempeo Está la alisa atrás No estoy nié No estoy guiando que no murió Tu la mate Bueno, no estoy en torne Pero warlord Uh, este es mi juego Este es mi juego Este es mi juego La carreo 10-0 de Dream Casi me mata con cheteñales Buena ratón, güey Vea, acá es leemos, hay que pelear B y R Go fight, go fight De hecho, bueno, tiene R, eh Pongo en el Jax No, si no podemos pelear nada, yo no tengo daño todavía No me puedo mover, bueno Los que se ponen atrás mío Ah, son horribles estos tipos, güey Son nefastos Moda pro player, a la mierda el chat No, no, no No, no No, no Puedo que haber gastado clean si la mata Que puede ser, Gumbu Estro lejos Pfff Casi lo mato, güey Buena verdad, Jalus Se lo comenta así Oh my god Se lo comenta así Venga No, no No, no No, no No, no No, no Tiene trampa atrás Ah que paja Queda en uno Se está muriendo con la wey Se está muriendo con la wey La emmiteó Baiteado puto Me la doli Vicente Ay Corre culio No te moriste Que sad 12-1 Va a 0-11 el jackson El único valor de lo que está Está en el cajón Que pueda dar No es más Se va a puchar top Me pague el la R a todo No Dale focho Cuidado con la R No la focho No la trolí a esa pelea No tiene el arcángel No tiene el Nier Joder no tienen wey Que va que No va a poder endear wey Oh menos mal wey Oh que son tontos No la endiamos Si son 10 Comenzando Comenzando con un 2 14 Ha Ha ¡Gracias!